Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Dominical. Este domingo primero del año, seguimos saboreando la alegre noticia de la Navidad. Dios se hace presente entre nosotros por medio de Jesús. Es el Señor quien nos ofrece el camino de la verdadera sabiduría para poder alcanzar nuestros deseos de felicidad. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración y con el canto de entrada recibir a nuestro celebrante. Vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño en Manuel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos en este domingo primero del año 2016, que lo recibimos con alegría, con gozo, después de haber hecho la octava de Navidad. Hemos celebrado la fiesta de María, Madre de Dios, Madre de nuestro Salvador. Y ahora venimos a meditar en este domingo sobre el plan misterioso de salvación que tenía Dios trazado desde antiguo. Vamos entonces a entrar en esta celebración primeramente, reconociendo ante Dios y ante la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasamos por el amigo. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por ti, Señor. Señor, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Señor, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Señor, ten piedad. 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 Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Esta primera lectura nos muestra la importancia de la sabiduría como don espiritual. Vemos como Dios bendice a un pueblo escogido para llenarlo de la sabiduría y revelarle sus designios. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. El Creador del Universo me ordenó. El Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la Santa Morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sion me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Palabra de Dios. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. El apóstol Pablo nos narra cómo nuestro padre nos ha bendecido con bienes espirituales y celestiales, pues nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Escuchemos con atención esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Cristo. Proclamando a los paganos. Gloria a ti, Cristo. Creído en el mundo. El Evangelio de hoy es un testimonio verdadero, de que por medio de la palabra se hizo todo. En ella hay vida y luz verdadera para iluminarnos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Dios, mis hermanos, luego de haber atravesado toda la octava de Navidad, el primer domingo, después de la Navidad, que siempre cae ese primer domingo del año, siempre, nos invita a contemplar el diseño, el plan de amor de Dios. Dios, como todo lo que hemos celebrado, forma parte del plan de Dios trazado desde antiguo. Dios que es sabio. Dios que es la fuente de la sabiduría. Él había trazado un plan por el cual nos iba a poder adoptar como hijos, nos iba a poder recibir. Iba a poder desactivar el impedimento para que nosotros pudiésemos ser los destinatarios de ese plan de amor de Dios. Dios tenía para nosotros planeada la gloria, pero nosotros habíamos perdido esa gloria, estábamos destituidos de esa gloria por el poder corrosivo del pecado. Por esto, en el plan de Dios está salvar a su pueblo. ¿Y cómo va a salvar a su pueblo? Tiene que darle a su pueblo una nueva conciencia. No se puede salir del pecado, no se puede salir de la trampa del pecado, si no se entra en un camino de humildad y de seriedad y deseo de salir de él y de reconocimiento del pecado. Una de las trampas mayores es negar el pecado. Es decir, esto no es pecado, es decir, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, yo me veo bien, mira lo que yo puedo hacer todavía. Y uno con todo esto entra en la etapa de autoengaño, porque para eso vino Cristo, no vino para que nosotros nos tapáramos todo. Él vino para descubrir, para sacar a la luz todas nuestras inmundicias y que todas ellas salieran de nosotros. Él vino exactamente, no porque nosotros seamos santos y tenemos que tapar nuestro pecado para engañarlo, porque de esa manera pensaríamos que Él no viene. No, no, Él vino exactamente a iluminar, para darnos claridad. Así como cuando una persona tiene un vestido sucio, y el vestido está sucio y está en la oscuridad, no se da cuenta que tiene el vestido sucio. Usted prende un poquito la luz y ve una manchita, una sombrita, pero no, tiene que prenderlo bien. Y tiene que prender bien la lámpara y tiene que iluminar bien, para entonces acercarse y ver la mancha. Y solamente usted así estará consciente de que lleva la mancha. No sé si le ha pasado a ustedes, que se le mancha por el café, lo que sea, y están todo el tiempo con un complejo porque está con la mancha. Así también se vive, se vive cuando uno vive en el pecado y uno tiene que estar escondiendo, y tiene que estar siempre tapando la mancha para que no la vean. Qué tristeza vivir en esa esclavitud y no descubrir el poder transformador de Cristo Jesús en nuestra conciencia y en nuestra vida. Esta capacidad de hacer un pueblo santo, que solamente puede surgir un pueblo santo con un pueblo con una conciencia recta, perfecta, iluminada por la gracia de Cristo Jesús. Ese es el plan. El plan es hacernos hijos. ¿Y cómo puedo hacerme hijo si yo no tengo un corazón de hijo? Si yo no transformo mi interior para ser un hijo. Porque solamente quien es un hijo se comporta como hijo. Yo no creo que, por ejemplo, un esclavo o un empleado se atreva a tratar al papá, al señor, con la misma confianza que un hijo. Usted ve que los empleados, sobre todo si ese hombre es muy recto y todo el mundo lo respeta, todo el mundo le va a tratar con usted y cuidado y de lejos. Y de repente llega el hijo, se le pone en la pierna y le abraza. Esa confianza solamente puede actuar aquel que sabe que no lo va a pegar después. Porque si un empleado se le sienta en las piernas, va a decir, a lo mejor esa es su última vez que entra en la oficina. Pero la confianza solamente la pueden adquirir los que son hijos, los que saben que es lo que son. Y los que saben a quién se pueden abrazar, a quién se pueden acoger. Quien no se siente hijo, no va a actuar como hijo. No le va a tener a Dios la confianza como hijo. No le va a venir a Dios a decir, papá, tengo un problema, se me rompió esto. Hice esto, me fallé en esto. Cuando uno sabe que tiene un Dios de amor, un papá de amor, uno lo dice. Y un Dios de amor, igual. Por eso nuestra confianza de caminar como hijo solamente puede venir cuando de verdad lo somos. Si no, nos engañamos. A veces no somos hijos todavía. Vivimos en el pecado y entonces tratamos de comportar, allantar y de simular de que somos hijos. Y en el fondo ahí lo que hay es un espectáculo. Y a veces, cuando hay otro que nos conoce, porque a veces puede pasar que si yo vivo en el pecado y otro conoce mi pecado, y yo camino, privando en que soy hijo de Dios, viene otro y dice, pero yo lo conozco, yo sé quién es este. Y damos falta de credibilidad a la palabra. Porque damos a entender que la palabra puede estar, podemos pretender estar en la palabra, pero la palabra no está en nosotros. Y entonces hacemos no creíble en la palabra. Porque yo digo que soy santo, pero sin vivir la palabra. Entonces, ¿cómo puedo acercarme al banquete a recibir? Entonces, aquí viene la necesidad de transformarme en un verdadero hijo. Y ese era el plan de Dios, trazado desde el antiguo, que fuésemos adoptados realmente como él. Yo quiero que entiendan que si bien es cierto que una persona, que es un empleado, el más humilde de los empleados de una corporación, si ese se atreviera a sentarse en la pierna del presidente como si fuera su papá y abrazarlo, imagínense, eso sería un atrevimiento. Imagínense el atrevimiento que nos está planeando Dios a nosotros, que es nosotros ir a sentarnos en la pierna y abrazar a nuestro Dios, al que creó todo, no al jefe de la corporación, es al rey de reyes, al señor de señores, al creador del universo. Ante ese, yo puedo abrazarlo y decirle, papá, movido por el Espíritu Santo y transformado en el Espíritu Santo, ese sí que es un atrevimiento grande, pero eso formaba parte del plan de Dios. Que yo tuviese con Dios la familiaridad, tenemos que ser familiares con Dios. Eso es ser hijos, pero solamente podemos ser familiares si actuamos como él espera a nosotros. Y él actuará a nosotros también. Entonces, este es el gozo enorme. Y el Evangelio, ese plan de Dios lo tiene dibujado como en un poema que es hermoso, que es el himno al verbo hecha carne, himno a la palabra hecha carne. La palabra, nosotros sabemos que es Jesucristo, pero no la menciona. Si leen de nuevo ustedes, lean de nuevo este capítulo 1, del 1 al 18 de Juan, y hasta el último momento la palabra Jesucristo no se menciona, como una especie de misterio. En el principio estaba la palabra, y la palabra era, y vino uno que se llamaba Juan, pero ese no era, y vino este, y era una especie como de suspenso, en donde finalmente nos dice, y todo se había tratado de hacer con la ley, con la ley nos vino de Moisés, pero la gracia, esa gracia de poder ser hijos de Dios, nos viene por medio de Jesucristo. Allí es la primera vez que menciona al autor de la gracia, y el único por el que podríamos transformar nuestra vida, Jesucristo. Por eso Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos si eres tú que tienes palabra de vida? Tú eres el único que tiene una palabra, que si yo cumplo, podré tener vida. Entonces tú eres el que tiene palabra de vida. ¿A quién podemos ir? A la palabra hecha carne. No solamente es una palabra humana, sino que es una palabra divina. Y la palabra divina es tan eficaz que lo que se dice se hace. Por eso Dios crea el mundo con la palabra. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue. Y dijo Dios, háganse esto, háganse esto, y se fue haciendo. Porque la palabra de Dios es una palabra eficaz. La palabra humana es una palabra que a veces puede ser incluso mentirosa, puede engañar, no da vida, a menos que el Espíritu Santo esté en ella. Pero en la palabra de Dios hay vida contenida. La palabra de Dios es eficaz en la medida en que yo la acojo en toda su eficacia. Y por eso Jesucristo ahora es presentado al mundo como el plan definitivo con el que Dios había pensado redimir a la humanidad entera. La alegría es saber que nosotros formamos parte de este pueblo que Dios ha amado de tal manera que incluso a su propio Hijo fue capaz de dar. Y aquí nos dice todavía algo más atrevido el himno al verbo hecho carne. Nos dice que, nos está relatando la preexistencia del verbo. Jesús es preexistente. No depende del mundo para que él existiera. Por el contrario, dice que el mundo, todas las cosas fueron hechas por medio de él. O sea, que la palabra fue hecha por medio de él. Imagínense ahora la imagen de la creación, Dios hablando y creando. Y ahora imagínense que esa palabra es Cristo. Esa palabra es Cristo. El Padre con Cristo creó el mundo. Hablando a Cristo creó el mundo. Y después, esa palabra se hizo carne. O sea, aquí hay un misterio enorme que está revelado en donde si uno es capaz de entrar a meditar ese misterio, a que hay puntos de contemplación hermosísimos para meditar. Y es importante cultivar esa fe. Es una fe que viene de milenios, par de milenios, en donde Jesucristo se nos reveló al mundo. Aunque haya personas que quieran evitar, la palabra fue entregada a una iglesia. A una iglesia que camina desde hace dos mil años. Entonces, la iglesia ha tenido épocas de esplendor, donde ha habido mucha eficacia en la llegada de la palabra. Ha habido primaveras en la iglesia también. Ha habido primaveras y ha habido inviernos. Ha habido momentos fríos. Ha habido momentos así y no hay por qué asustarse. Porque no depende de un logro humano. Hay algunas iglesias que sí dependen de lo que han logrado humanamente. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero el que hace la obra es Dios. Y nosotros tenemos un papel y es cada uno atreverse a ser fiel a la palabra que Dios le habla, independientemente de que esté en verano o invierno. Porque aún en el invierno de la iglesia siempre ha habido hombres llenos del espíritu. Y también, aún en la primavera de la iglesia, ha habido gente pecadora. O sea que siempre ha habido. Y aquí es la responsabilidad de cada uno entrar en esa relación con Cristo y aprender que solamente podemos hacer una iglesia que sea plenamente fiel a Cristo cuando todos y cada uno de sus miembros sean capaces de acoger esa palabra en toda su intensidad. Qué importante es haber celebrado la Navidad. Y qué importante es haber reconocido esa Pascua que es la venida del Señor. Porque esa es la primera Pascua. Él que estaba en los cielos, en la gloria con el Padre, hizo el paso de venir a este mundo. Y por eso le decimos felices Pascuas a la Navidad. Porque aquí comienza la primera de las dos Pascuas que es esta. Cristo viene y ahora Cristo después de morir va al Padre de nuevo. Esas Pascuas son las Pascuas que salvan al mundo. Jesús que viene, muere en la cruz, resucita para que nosotros muriendo con Él también podamos resucitar. Para nosotros hay una sola Pascua. Porque nosotros no venimos de Dios. Nosotros sí vamos a Dios gracias al que viene de Dios que es Cristo Jesús. Jesús que ha nacido en Belén, en la sencillez, para que nadie se gloríe. Y para que no busquemos al más fuerte en la tierra, ni al más inteligente en la tierra, sino al santo de Israel que es Cristo Jesús. Todos. No hay nadie al que Cristo no lo reciba en su corazón. No hay nadie que viniendo a entregar con humildad sus miserias, a nadie va a rechazar. No hay nadie por condición que tenga que se acerque a Cristo con humildad y le entregue su corazón y tenga auténticos deseos de que Cristo haga de su vida lo que Él desea y Cristo la haga. Cristo nunca va a dejar de tocar, bendecir, amar y transformar a todo aquel que lo desea y se acerque a Él. Nunca defraudará a quien se acerca con Él con humildad y con confianza. Jesús es nuestra esperanza. Ha nacido la esperanza. Ese es un plan que ahora nosotros, es muy fácil de nosotros saberlo ahora. De hecho hemos sido catequizados, conocemos el plan y para nosotros incluso este plan que debería sobrecogernos, a veces lo hemos oído y hasta nos aburre oírlo. Ah, si Jesucristo vino, si Dios murió. Lo oímos con una rutina espantosa cuando es la esencia para nosotros poder llegar a experimentar la eternidad. O sea, es impresionante este plan de sabiduría de Dios y a nosotros muchas veces nos pasa así. Ah, sí. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. No es lo mismo decir el Hijo de Dios que decir ese es el Hijo de Dios y es mi Señor. Y decirlo con entusiasmo, con alegría, con un corazón vibrante, porque da testimonio de que Cristo le ha transformado el corazón. Alejémonos de las obras de las tinieblas y abrámonos a la luz que ha venido a traer Cristo. Y descubramos esa alegría enorme que trae al corazón del pecador, el Salvador Cristo Jesús, cuando con su gracia toca y llena de esperanza la vida. Estamos en el 2016. Estamos a tiempo todavía para ofrecerle este año. ¿Cuántas cosas vendrán? ¿Cuántas dificultades pasaremos como creyentes? No lo sabemos. ¿En dónde estará nuestra fe? No lo sabemos. Dependerá mucho de esta capacidad de cultivar la fe, la esperanza y la caridad en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a entender que tenemos que entrenarnos en la vida. Tenemos que fortalecernos en esta fe. Cuando venga el momento de tener que probar la fe, tenemos que estar preparados ya. Tenemos que haber celebrado, tenemos que haber vivido, tenemos que habernos robustecido en la fe con Cristo Jesús, para que cuando llegue el momento seamos capaces de reaccionar. O sea, cuando hay una situación, qué sé yo, un deportista, un deportista que logra acontecimientos, o sea, movidas, jugadas extraordinarias, uno dice, pero ¿cómo lo hace? Y lo que no se da cuenta mucha gente es que detrás de esto hay un enterramiento auténtico. O sea, cada una de estas jugadas no sale al azar. Cada una de esas jugadas extraordinarias surgen de una intensa vida de trabajo en lo pequeño de cada día, en el trabajo de cada día. Y luego en la competición sale el tremendo espectáculo de las jugadas que uno disfruta. Pues bien, en la santidad es lo mismo. En la vida de santidad, nadie podrá hacer un acto de santidad si no se entrena día tras día. Cuando llegue el momento en que hay que demostrar nuestra fe, que tenemos que demostrar nuestra caridad, quien no se ha entrenado, al momento que le pasen la pelota va a ser un desastre, porque no se ha entrenado y se notará. Ese no se entrenó, ese no se preparó. Cuando falle al aro, cuando tire y no se meta el gol a la puerta, uno dice, ¿y qué pasó? Bueno, quizás tuvo que haber trabajado más. Y también es posible que en los momentos en que nosotros tengamos pruebas y fallemos, Dios Padre es el que dice, caramba, tenía que haberse entrenado más con mi hijo, tenía que haberse entrenado un poco más. Y tenemos que aprender a hacer esta capacidad de, incluso, oiganme, los mismos mártires, antes de ser asesinados por la fe, ellos pedían, pedían ser mártires. O sea, ya estaban preparados. Es como decir, ya querían que llegara el juego. Y daban la gran jugada, eran capaces de dar la vida. Y no tenían ningún miedo de enfrentar incluso a fieras, que eran en ese momento como se hacía. Ahora se manda a caer de otra manera los cristianos. A veces con dinero, con corrupción, con lo que sea, con amenazas de otro tipo. Pero en aquella época era con fieras. Y ellos pedían, pedían que vinieran, querían tener el privilegio de poder demostrar a Cristo cuánto le amaban, cuánto eran capaces de permanecer en la fidelidad a Él. Y nosotros, aquí y ahora en este mundo, en este 2016, podemos estar fácilmente viviendo una vida cristiana diluida. En donde nosotros, no solamente en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas ya abandonamos todo. Nos resulta todo pesado. Nos aumenta, nos falta la caridad, nos falta ese apasionamiento por Cristo Jesús. Si nosotros no nos vienen con fieras, no nos vienen con punta de pistola, al menos para la fe. No nos amenazan de una manera o de otra. Pero solamente, a veces, el joven, en su ambiente, la única amenaza que tiene no son dientes de león o de tigre, son burlas. Y a veces le duele más la burla que la mordida de un tigre. Le duele más la fama que cualquier tipo de dificultad en donde uno pueda ser encarcelado. O sea, los verdaderos problemas hay que aprender a distinguirlos. Y nosotros, en una sociedad cómoda como la nuestra, hemos aprendido a llamarle problemas a los que no lo son. Y tenemos el arte de complicarnos la vida llamándole problemas, dificultades, adversidades. A veces hay una adversidad que no me llamaron o que no me respondieron. Óigame, pelliquito cualquiera. Cualquier cosita le llamamos ahora adversidad en un mundo de placer, en un mundo en el que nosotros estamos moviéndonos alrededor de nosotros mismos. Y no somos capaces de entender que nosotros formamos parte de un pueblo que tiene que ser fiel a Cristo. Aprender a darle a Cristo el centro. Cristo Jesús ha nacido en Veneno. Y todos vinieron a adorarlo. Los ángeles, los pastores, los de oriente, todo el mundo. Y hasta que venían a adorar a los Herodes, aunque sabemos que era para matarlo. Pero captó la atención de todo el mundo. Y ahora la pregunta es, en esa barahonda de gente que quiere ir a ver a Jesús, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos los ángeles? ¿Somos los pastores? ¿Somos los magos de oriente? ¿Somos Herodes? ¿Quiénes somos? ¿O los que nunca fuimos? ¿Quiénes seremos nosotros? ¿Pasará esta Navidad sin que haya el efecto de habernos enamorado más de Cristo? Y damos al Señor, en este primer domingo, que podamos ahora ir preparando ya, como domingo propio, la resurrección de Cristo. Que estará por venir dentro de unos meses, cuando celebremos la Pascua, la segunda, la Pascua de resurrección. Que el Señor nos ayude entonces a continuar en este tiempo de Navidad, que va a seguir todavía hasta el próximo domingo, día del bautismo del Señor. Todo este tiempo estamos celebrando que el Salvador ha nacido, que la palabra se ha hecho carne, pero por favor, vamos a esperar que la palabra también se encarne en nuestros corazones, para que tengamos vida en Él. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe, juntos y unidos a todos los que creen, diciendo a una. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, y lo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y su gracia, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo le da con gloria, para mostrar a Dios los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones, en este tiempo en el que se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador hecho hombre. Vamos a orar confiando, no en nuestras obras de justicia, sino en la infinita misericordia de Dios que es Padre. Para que todos los fieles perseveren arraigados en la fe verdadera, confesando a Cristo, Dios verdadero como el Padre, y verdadero hombre como nosotros, roguemos al Señor. Que rogamos, oye. Para que a los hombres que aún no conocen a Cristo, les sea anunciado el Evangelio, y encuentren en el Hijo de Dios hecho hombre, descanso para su espíritu, roguemos al Señor. Que rogamos, oye. Para los que en estos días de Navidad se sientan solos o tristes, encuentren consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo, roguemos al Señor. Que rogamos, oye. Para que todos nosotros, alegres por el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio, a todos nuestros hermanos, roguemos al Señor. Que rogamos, oye. Te presentamos, Señor, a todos los aquí presentes y a los televidentes que están unidos en esta Eucaristía, para que el Señor los visite, los conforte y nos anime a todos en la fe, y podamos abrirnos a la esperanza, fruto de la contemplación del nacimiento de Cristo en Belén, roguemos al Señor. Que rogamos, oye. Señor Dios nuestro, que te encomiene nuestra súplica a la Virgen María, que mereció llevar en su seno al Dios hecho hombre, Jesucristo, el que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. A la medianoche, al giro del hielo, nace Jesucristo, redentor del cielo. A la medianoche, al giro del hielo, nace Jesucristo, redentor del cielo. A la medianoche, al gallo cantó, y en su voz decía, ya Cristo nació. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 el Salvador nacido en Belén está presente aquí en su cuerpo y su sangre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y tomamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo estamos reunidos delante de ti y recordamos lleno de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que le entregó a la iglesia celebramos su muerte y su resurrección Padre que estás en el cielo te pedimos que nos recibas a nosotros junto a tu hijo querido Él aceptó libremente la muerte por nosotros pero tú lo resucitaste por eso lleno de alegría te cantamos Padre tú eres bueno te alabamos y te damos gracias Padre tú eres bueno te alabamos y te damos gracias Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros Padre tú eres bueno Padre tú eres bueno te alabamos y te damos gracias Él vendrá lleno de gloria el fin del mundo y en su reino no habrá pobreza ni dolor nadie estará triste nadie tendrá que llorar Padre tú eres bueno Padre tú eres bueno te alabamos y te damos gracias Padre Santo tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del espíritu comamos el cuerpo de tu hijo haz que este pan de vida eterna nos dé la fuerza para servirte cada día mejor acuérdate del Santo Padre el Papa Francisco de nuestros obispos Nicolás y de todos los obispos haz que tus hijos te den gloria en el cielo y trabajen para que haya paz en la tierra entre los hombres que tú amas y acuérdate de nuestros hermanos que ha muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro y concedernos que todos un día junto con Cristo con María la Madre de Jesús San José su Esposo y todos los santos vivamos contigo en el cielo para siempre por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieres a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados Señor mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede a esta tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén mis queridos hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes vence fraternalmente la paz al mundo paz el salvador en tierra reinará ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da al mundo él gobernará con gracia con poder a las naciones Él nos dará su amor y su poder su amor y su poder su amor su amor y su poder Cordero de Dios te quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios te quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz mis hermanos y hermanas aquí está Jesús el Señor el Salvador el Cordero de Dios Él es el que quita pecado del mundo dichos son nosotros los invitados a esta mesa Señor nos ayudino a la iglesia y a la iglesia con la palabra que nos da la paz Amén Amén Cuerpo de Dios. Cuerpo de Dios. Cuerpo de Dios. Pastores acudieron allí, alegría y gozo les llenaba, les había nacido el Hijo de Dios. Hoy quieren nacer, quieren nacer de nuevo. En el pesebre de tu corazón, tan solo únete a esta canción. Hoy quieren nacer, quieren nacer de nuevo. En el pesebre de tu corazón, tan solo únete a esta canción. Deja que nace ese niño en tu corazón. Haz de pesebre, entregale tu vida. Recibe al pequeño que te ama hoy, nacerá de nuevo. Que alegría cambiará por gozo hoy, toda tu aflicción. Y hoy quieren nacer, quieren nacer de nuevo. En el pesebre de tu corazón, tan solo únete a esta canción. Señor, en este tiempo que inicia el 2016, te lo presentamos a ti, te presentamos todas las situaciones de alegría y de tristeza. Y te pedimos que en todas ellas, siembres de nosotros fidelidad. Gracias porque este año inicia siempre custodiado por el nacimiento del Salvador. Y gracias porque podemos confiar en ti. Tu designio de amor fue tal que enviaste a tu Hijo al mundo. Al que hemos comido hoy aquí en esta Eucaristía. Hemos recibido con alegría. Gracias Padre por haber pensado en nosotros desde antes de la creación del mundo. Para que en Cristo pudiésemos encontrar la adopción verdadera por la obra del Espíritu Santo. Señor, queremos ser fieles a ti siempre y en todo momento y en todas circunstancias. Ayúdanos Señor, hoy en este domingo, a celebrar todos los domingos en adoración, en alabanza. Ayúdanos Señor a ser personas piadosas, íntegras. Te presentamos Señor el proceso de leccionario en la República Dominicana en este año. Te he presentado todas las situaciones diversas de la vida nacional, pública, privada, familiar, comunitaria. Todo esto lo ponemos a tus pies Jesús, Señor y Salvador del mundo. Gracias de ahora en adelante. Sabemos que tú caminas con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo en el pencebre de tu corazón. Tan solo únete a esta canción, tan solo únete a esta canción, hoy quiere nacer. Amén. Amén. Oremos. Humildemente te pedimos Señor y Dios nuestro que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros mejores deseos. Por Jesucristo nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes Les deseamos a todos el mejor de los años Para que podamos todos vivirlo en fidelidad a Cristo Bajo su luz protectora Y sobre todo bajo su fuerza de gracia El Señor esté con ustedes Y con su ser Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Navidad será del color Que tengas con el corazón Navidad será del color Que tengas con el corazón Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Voy camino de Belén Voy camino de Belén laughs